El día de hoy les voy a presentar un vídeo que llevo un montón grabándolo y tardamos un montón grabándolo porque no tomé en cuenta muchos factores como la temperatura donde nosotros vivimos, que es un lugar muy, muy, muy caliente así que el día de hoy te voy a presentar cómo se hace la mantequilla empezándola a hacer desde cero y lo único que vas a necesitar es crema yo utilicé esta marca que está aquí, es Lincoln fue la que me funcionó muy bien, compré otras pero en realidad esta fue la que jaló la porción que yo utilicé fue la mitad de este cartón y más o menos salió como una barrita, estas de 90 gramos de mantequilla y si quieren ver cómo quedó el resultado pues quédense hasta el final del vídeo lo primero que tenemos que hacer es comenzar a vaciar la crema en un bote que esté bien, bien sellado para poder realizar lo que es la mezcla lo único que vamos a tener que hacer es batirla no lleva ningún otro paso, solamente hay que batirla hasta que comience a tomar la forma que nosotros estamos buscando esto puede tomar 15, 20 minutos así que agarra una posición que tú encuentres cómoda y bate hasta que te canses esta es la consistencia que nosotros estamos buscando cuando veas que la crema se separa en grumos y líquido esa es la mantequilla solo que yo no me había dado cuenta ¿por qué me grabas? que se siente hacer mantequilla es horrible no lo intenta en mi casa ¿qué le dice su sorvencia? no está, no está estás cantando claro, no se acabaste ¿se cantaste? ¿se cantaste? en este punto yo ya me había rendido cuando me vino una idea a la cabeza son las 11 de la noche del sábado Y el día de ayer fue cuando intentamos hacer mantequilla Pero ahorita caigan en cuenta que en realidad esto Si es mantequilla Mira, les voy a mostrar Esto que ven aquí Es pura mantequilla Resulta que en realidad Si logré hacer mantequilla Pero El día de ayer Cuando la estaba haciendo Había estado haciendo tanta calor Que toda la mantequilla se derritió Y por eso no conseguía que se pusiera sólida Así que lo que hice es que la metí Unos minutos al refri De ahí nos fuimos a cenar, se me olvidó Me quedé pensando que esto no era mantequilla Y ahorita caigan en cuenta que esto Es mantequilla original de crema Así que Tuvimos éxito No lo sabía Pero tuvimos éxito Ya para darle un plus a la mantequilla Me puse a picar unos ajos Lo más finito posible La verdad es que el ajo Yo siento que es La mejor especia Con la que puedes combinar la mantequilla Y especialmente Si la piensas utilizar Para cortes de carne Ya una vez que piqué el ajo Agarré un poquito de romero fresco Y realicé el mismo proceso Lo piqué lo más chiquito que se pudiera Y listo Con los dos ingredientes ya picados Pues eso que queda ahí Está perfecto para poder hacer Una mantequilla saborizada Pero ahí no se acaba la cosa Ahí teníamos nosotros Un sazonador italiano Se escucha más sofisticado De lo que es En realidad solamente es pimienta Chile quebrado Orégano Y algunas otras especias Fácilmente lo puedes hacer tú Y ya cuando pasaron Como unos 5 o 10 minutos De estar fuera de la mantequilla Me di cuenta que empezó A soltar un líquido blanco Lo que hice es que agarré un sedazo Y comencé a separar La mantequilla De ese líquido blanco Ese líquido que empezó a soltar Es algo que se conoce Como buttermilk Ni se te ocurra tirarlo Ahorita te voy a decir Para qué funciona Pues ya con la mantequilla preparada Y los condimentos listos Lo único que falta Pues es mezclarlos Utiliza un recipiente Para que los puedas batir bien Para guardarla Yo utilicé un plástico transparente De cocina Supongo que debe de existir Como algún molde Para la mantequilla Pero Un plástico transparente Un aluminio Como sea funciona Lo importante es guardarla En un lugar limpio y seco Se hace un nudo Nada más por una de las orillas Y por el otro lado Se comienza a darle vueltas Una vez que se sienta firme Haces un nudo Y está listo para guardarla En el refri Si te estás preguntando Qué hacer con las mantequillas saborizadas Déjame te voy a pasar unas ideas El otro día El otro día Hicimos una carnita asada Con mis amigos de recién cocinados Donde preparamos unos cortes Si quieren ver la preparación De ese platillo Les dejo el link En la descripción Para que pasen a verlo Cuando ya teníamos La carne lista Solamente le untamos La mantequilla De ajo y romero Es la que más te recomiendo Para las carnes Es algo que de veras Tienes que probar Por lo menos Una vez en tu vida Pero la otra mantequilla La de especias italianas Combina muy bien Con las verduras Especialmente con la papa Lo único que yo hice Fue que la rebané un poquito Unté la mantequilla por arriba Y después la envolví en aluminio Así como quedó Solo la puse en el asador Hasta que se dorara Y al final quedó Buenísima Finalmente lo intentamos También con un elote Y estaba literal Para chuparse los dedos De lo bueno que salió Pensaste que ya se me había olvidado Que íbamos a hacer Con el sobrante de la mantequilla El resultado De lo que podemos hacer Con esto Es algo increíble Te voy a mostrar Como preparo yo Los hot cakes Lo único que yo hago En especial Es que separo La clara de la yema Después comienzo A batirla Hasta que se crea Esa consistencia Y la reservo Para utilizar más adelante Después puedes agregar La combinación Que tú ya tengas De harina Para hacer unos hot cakes Le agregas La para el milk Y empiezas a batir Si sientes que empieza A quedar un poquito espeso Pues solamente le agregas Un poquito más de leche Hasta que tenga Una consistencia Muy parecida A la que estás viendo aquí Y esa reserva De clara De huevo batida Que hiciste Se la vas a echar Hasta el final Pero no lo vas a batir Fuerte Sino que lo vas a incorporar Poco a poco Solamente dándole Unas pequeñas vueltas Una vez listo De preferencia Lo vacías En algún recipiente Pequeño Para que puedas Servirlos Y estamos listos Para echarlos A sartén Te voy a dar Un pequeño conseco No hagas hot cakes Muy grandes Hazlos pequeñitos De esta manera Seguro que quedan Esponjocitos Que se cocinen bien Que sean parejos Y te puedes comer Muchos más Para llenar Te esperas unos minutitos Hasta que comiencen A salir unas burbujitas Arriba Y después volteas Si te queda Como este hot cake Que acabo de voltear Es que tienes la llama Demasiado fuerte Tiene que ser una cocinada Lenta y pareja Si sigues estos consejos Vas a tener los hot cakes Más suavecitos Y esponjocitos Que hayas probado En toda tu vida Solo basta Ponerle una cantidad Ilegal de miel de maple Y a disfrutar Bueno eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido algo Espero que les haya servido Y si les gusta Este estilo de videos Este formato Pues comenta aquí abajo Que fue lo que te gustó Si quieres que haga más videos Como este Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.